¿Qué tal, amigas y amigos? La Junta Central Electoral proclamó elecciones de República Dominicana en el exterior. O sea que los dominicanos en el exterior van a poder votar el próximo 5 de julio en los que viven en el extranjero. Hay que señalar que había, pues, la duda ante las restricciones que han impuesto países a propósito del coronavirus, que no quieren aglomeración de personas, que buscan distanciamiento físico, y con esas medidas que había en varios países, pues, entendía que peligraba el voto del dominicano en el exterior en las elecciones del próximo 5 de julio. Pero la Junta Central Electoral ha entendido que es posible, que es factible que se pueden realizar en las elecciones dominicanas en el extranjero, muy especialmente en la ciudad de Nueva York. Y esto es válido, esto es muy bueno, esto lo celebramos, porque el padrón electoral de República Dominicana tiene 595.879 dominicanos registrados en el extranjero, 595.879 dominicanos tiene el padrón electoral registrados en el extranjero. De esa cantidad, en Italia residen 14.630, en España 81.506 y en Estados Unidos 406.536, o sea, que en Estados Unidos es que está la gran cantidad de votantes dominicanos con derecho al voto, que es un derecho constitucional. 406.536 dominicanos están registrados en el padrón electoral que viven en el exterior, en Estados Unidos específicamente, 406.536 de los cerca de 600.000 que hay en todos los países. Así es que, y además de esa cantidad de 406.536 en Estados Unidos, la gran mayoría están concentrados en Nueva York. Así es que, interesante esto, es un derecho que deben ejercer esos dominicanos, un derecho inalienable, y nos alegramos que la Junta Central Electoral haya realizado las gestiones necesarias para que se haga posible el derecho al voto del dominicano en el exterior para las elecciones del próximo 5 de julio. Por ahora es todo en cuanto a este comentario por Pégate y Gana con el Pachá, por Colorvisión en República Dominicana, Televisión Dominicana en Estados Unidos, cachicha.com y cristalicolores.net. Volveré a comentar.